Existe una famosa actriz que se la están disputando los partidos políticos y ella lo está pensando. ¿Quién será? Sí, señores, como lo están viendo, Alejandra Borrero. Me han ofrecido varias veces entrar en política, siempre he dicho que no. Mi trabajo es con el arte, pero también siento que todo lo que estaba haciendo con el pétalo de una rosa y realmente liderar esta campaña ha sido para mí de alguna manera muy político. Yo siempre hago charlas y les digo, parezco política, pero no soy, esto me importa de verdad. Porque a la mujer, ni con el pétalo de una rosa. Es en la política donde uno puede hacer cambios, pero mire que hasta se me traba la lengua diciendo cero, pero entonces, no sé, no sé, no sé. ¿Qué le atentaría para dar un sí en el mundo de la política? ¿Qué me tentaría? ¿Por qué me preguntas esas cosas? Me tentaría poder trabajar, ¿no? Poder hacer algo serio alrededor de la cultura y, por supuesto, de la mujer.